a la sedera, a la milicia. Yo creo que México y bueno, pues en este caso la Chihuahua capital se ha esforzado mucho en cuanto a sus mandos policíacos, en cuanto a la tecnología, a la dignificación de los cuerpos, a las campañas de prevención que tenemos que hacer. Yo creo que no era necesario implementar esta ley para todo el país. Yo creo que podía ser para casos específicos y sobre todo para casos en estados de emergencia y de extrema necesidad. Pero bueno, pues vamos a seguir estudiando y vamos a ver sobre todo cuándo empieza su aplicación, su implementación y cómo, que es lo más importante.